lo que ocurre no puede estar más claro, nunca pudo haber quedado más claro los que ingresaron a FM La Tribu y a otras radios y a otros medios de comunicación televisivos, radiales y gráficos vulneraban los mails de invitación que me hacían a mí sobre mis proyectos entonces necesitaban copiar y robarme mis proyectos y mis ideas y además hacer de cuenta que eran ellos los que habían tenido las parejas que tenía yo entonces el mismo pacto político te queda demostrado cuando yo hago la publicación de mi propia cuenta de mails y demás te queda demostrado que ellos requieren invertir roles en varios sentidos para quedar bien parados ese aspecto te demuestra cuáles fueron los hechos de ambición que coronaron a la derecha total porque tienen la necesidad de boicotearme cada vez que hago una demostración de que esto es así y ingresarán más gente al pacto vale decir que no importa si al país le va mal si a ellos que están dentro de un pacto les va bien ahora sí queda demostrado del todo y muy claramente porque precisamente mi cuenta de mail donde yo recibo las invitaciones para hacer determinados trabajos y desarrollar determinadas ideas mías tiene una doble función para esta gente que es la de tener la necesidad de culpar a alguien externo para no hablar de traiciones internas pero cae la ficha de dicha discusión en la cuenta de que es un pacto de antinomias cuando pasa por enésima vez ¿viste? ¿por qué? no solamente porque ya directamente, constitutivamente hacen programas posicionalmente duplicando cosas en sectores radiales antinómicos sino que además en su acuerdo de poder de ejercicio de poder precisamente confiesan al aire que necesitan y requieren generar una opinión previa enfocada en mi contra para verse beneficiados ellos de tener una opinión positiva lo cual no sería necesidad de absolutamente nadie que crea sus propios proyectos y sus propios proyectos son valiosos y lo definen no necesitas la degradación de un otro te defiende tu propio proyecto cuando lo sabes explicar y lo sabes aplicar pero cuando no coinciden los datos de cómo ha sido la creación de por qué contexto tiene cuestiones personales y demás y de hecho no coinciden las las cuestiones biográficas de quienes me roban con lo que me roban ahí se les genera un problema y empiezan con los cambios de color de piel de sexualidad de partido político y demás y bueno ahí es cuando se les viene toda la mierda cuando intentan instalar un relato que no se sostiene y de vuelta queda demostrar la corrupción corrupción fácil de enfrentar si hubiera voluntad política de alguna parte ¿alcanza con que alguna parte tenga la voluntad política de enfrentar dicha corrupción? no la hay por eso es que la discusión fue tan graciosa pero bueno eso lo seguimos en otro momento porque yo sí tengo voluntad política de enfrentar la corrupción cuando la corrupción termina siendo algo que desestabiliza las posibilidades políticas de un pueblo y sí porque no te queda otra porque no es lo mismo que una corrupción de otra índole y de otra magnitud digamos es completamente diferente y en ese sentido es un suicidio político de quienes me censuran pero bueno está bien ellos consideraron que iban a ganar de todos modos porque iban a ser más fuerte el peso de otras situaciones apoyándose en un pacto policial, militar, eclesial y político y empresarial que siempre tienen que ocultar porque siempre tienen que decir no, en realidad nosotros estamos en contra de toda esta gente pero le enfrentamos muy mucho pero no le ganamos nunca o sea que es como un relato vacío relato de cortinas que se dice cortinas de humo pero bueno nada en los hechos realmente se ve otra cuestión como que el enfrentamiento ese no puede pasar nunca por la evasión de las evidencias que son cruciales y vitales y ellos hacen un marco de cerco de postergación al respecto de las mismas así que si alguien se está perdiendo o está perdido que se busque y se encuentre mis amigos los hechos los hechos los hechos